¿Qué tal amigos del Convita News y Carlos Flores? Saludándonos nuevamente, nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Jequilpa nuevamente y tocando otra vez este tema tan importante de esta nueva carrera y que se han firmado diferentes convenios con diferentes niveles educativos para ofrecer lo mejor que se puede enseñar sobre esta carrera y sobre este nuevo convenio con UNINOVA y no sé, y más que se puede esperar al momento, ¿qué es lo que se va a hacer con esta universidad en cuanto a capacitar maestros y todo esto? Sí, muy buenas tardes, gracias Juan Carlos, gracias Carlos por acompañarnos y por apoyarnos en estos procedimientos. Acabamos de firmar un convenio con la Universidad del País INNOVA, ellos son especialistas en el área de telecomunicaciones y en este caso en el área de ciberseguridad, ellos están impartiendo una maestría a distancia, entonces a nosotros nos han ofrecido gracias a este convenio que ya lo teníamos platicado desde hace algún tiempo, los profesores del Tecnológico de Jiquilpan que deseen estudiar tienen el 50% de descuento en lo que son las colegiaturas y la inscripción, así como los ex estudiantes del Instituto Tecnológico de Jiquilpan también cuentan con estos descuentos. Cabe remarcar que actualmente tenemos cuatro profesores de aquí del Tecnológico que ya están llevando la maestría, los voy a mencionar porque es importante para nosotros y sobre todo para lo que es el área de Academia de Sistemas y Computación. Es el profesor Jorge Alberto Rivera Guerra, que ha tenido una gran participación en este convenio y ustedes saben también en la creación de la carrera de ciberseguridad en el Tecnológico de Jiquilpan. Tenemos también al jefe de departamento de sistemas y computación José Manuel Padilla Aguilar que también está estudiando la carrera, así como otro compañero también del área de sistemas y computación Ricardo Murguía Rivas y nuestro jefe del centro de cómputo Flavio Magallón. Entonces son cuatro compañeros que esperemos que en un año y medio, dos años, ya tengan el título de maestros en ciberseguridad y entonces en dos años el Tecnológico de Jiquilpan se verá en posibilidades de ofertar de manera local la maestría aquí en nuestras instalaciones para toda la comunidad que así lo requiera. Bueno, comentarles también que tenemos una gran cantidad de exalumnos que están tomando esta carrera en línea, alrededor de 30 o un poquito más de 30, entonces esto es un boom, esto es una situación interesante. ¿Por qué? Porque imagínense el día que tengamos la maestría de manera local, pues vamos a necesitar del apoyo de nuestros profesores para que podamos llevar a cabo esta maestría. Si ustedes se fijan, estamos haciendo todo un trabajo en relación a ciberseguridad. El CBETIS 12 abrió el bachillerato en ciberseguridad, lo cual nos favorece y lo cual agradecemos públicamente a la directora Génesis. Nosotros ofrecemos la carrera universitaria de ciberseguridad, la cual gracias a las gestiones aquí de nuestro compañero Jorge Alberto Rivera Guerra, coordinador nacional de la carrera, pues podemos ofertar esta nueva carrera. Y ahora un convenio para ofertar maestrías. Entonces, esta carrera de ciberseguridad viene desde la preparatoria, licenciatura y posgrado. Entonces, lo que queremos es garantizarles a los alumnos que desde una vez que entren, si es su elección en el posgrado, pues ya tienen garantizado lo que es la licenciatura y con un poquito más de esfuerzo podrán hacer sus estudios de posgrado. Agradecerles entonces el apoyo y decirles que el tecnológico no se va a cansar de innovar, que el tecnológico está luchando por crecer y que el tecnológico está al servicio de la comunidad y para poner en alto a Jiquilpan y al propio tecnológico. Muchas gracias. Si nos pudieran comentar el costo. Sí, los costos. A ver, perfecto, perfecto, si quiere. Ok. Bien. Los costos alrededor, los que está manejando la universidad en estos días, es alrededor de ocho mil pesos mensuales. ¿Verdad? Pero con el super descuentazo que tenemos nosotros, pues nos va a quedar alrededor de un poquito más, solamente de dos mil pesos mensuales por materia. Entonces, en este tipo de convenios, pues se logra, ¿verdad?, esa ventaja y vamos, pues hay que aprovecharla. Yo los invito a todos, a esas personas que deseen estudiar este posgrado, a través, en conjunto, ¿verdad?, en conjunto con el tecnológico de Jiquilpan, pues la puedan llevar. Son, va a cambiar un poco el programa, porque ahorita se está partiendo en un año y medio, más o menos, y, pero va a subirse a dos años, por disposiciones oficiales de la Secretaría de Educación Pública, en donde ya estipula que cualquier maestría no debe de llevar menos de dos años. Entonces, hay una inscripción cada cuatrimestre, y esa inscripción también es de tres mil quinientos pesos, pero también se baja a mil setecientos cincuenta. Entonces, son mil setecientos cincuenta cada cuatrimestre y dos mil pesos cada mes. Todo esto es manteniendo un promedio de noventa, o de nueve. Esa beca se logra. Entonces, ahorita que estamos llevando ya la maestría, ya estamos por finalizar la primera materia. Este sábado terminamos la primera cuatro de la primera materia, que empezó el veinticuatro de agosto. Es cada sábado, en este caso estamos de nueve a una de la tarde, o poquito más, o poquito menos. Pues, ya vamos terminando la primera. Créanme que me ha llenado de satisfacción, en forma personal, todos los conocimientos que adquirimos. Porque el personal que nos está impartiendo, en este caso nuestro Eric Arnulfo, tiene un conocimiento muy, muy amplio, y sobre todo legal, sobre todos los aspectos que estamos viendo, y es la materia de introducción a la ciberinteligencia. Cabe mencionar también que esta maestría apoya, por supuesto, a la ingeniería en ciberseguridad que se está ofertando aquí. Pero desde mi punto de vista particular, va a apoyar a todo el planeta. Porque los conocimientos adquiridos, tanto en la ingeniería, como en la maestría, como también, que estábamos hablando de bachillerato, pues también, va a influir en qué, desde mi punto de vista, en la seguridad, en la ciberseguridad. ¿De dónde? Pues de todos los ciudadanos de México. Al día de hoy, que están los magistrados, pues, reformando leyes, mejorándolas, siendo muy específicos, pero sí tenemos, del artículo 212 al 220, más o menos, del artículo, perdón, de la ley federal, de derechos penales, etc. Tenemos ya artículos relacionados con delitos en delincuencia, en ciberdelincuencia, bueno, ya siendo más explícitos. ¿En qué vamos a ayudar nosotros? Pues vamos a poder apoyar a la policía cibernética, que forma parte de la gran policía nacional, en este caso de la Guardia Nacional. Créanme que he tenido contacto con algunos de los integrantes de la, en este caso del C5, obviamente he dicho, de la Guardia Nacional y de la ciberinteligencia, y la mayoría son doctores con maestría. Son, mis respetos, para todas esas personas, porque sí tienen mucho, mucho conocimiento. Entonces, todos nosotros vamos a poder apoyar y apoyar a todo México, y a todo el planeta, porque día a día, pues, la información es algo muy importante. Muchas gracias. Finalmente, en mi parte, ¿cómo va local la carrera? ¿Cómo ha sido la respuesta después de la última visita que tuvimos? Sí, la respuesta que tuvimos fue bastante aceptable, dado el tiempo que se le dio la promoción a la carrera. Tenemos actualmente 16 alumnos, que obviamente Dirección General nos permitió abrir el grupo y darle continuidad. He estado platicando con sus directores, con sus jefes de departamento, para tratar de abrir exclusivamente ciberseguridad en enero. Vamos a hacer las gestiones necesarias para que esta carrera pudiese, solamente esta o tal vez otra, en enero, como se hizo hace muchos años con lo que fue licenciatura en informática. Queremos incrementar el número de estudiantes, queremos elevar la matrícula, queremos alcanzar los indicadores que nos marca Dirección General, y para eso estamos trabajando, en diferentes alternativas, en diferentes carreras que ofertamos. Como bien lo has comentado en algunas ocasiones, Carlos, es la primera vez que se ofrecen dos nuevas carreras en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, y esto es muy importante para nosotros. Y una de ellas es ciberseguridad, que sin duda alguna nos va a traer más y más alumnos, dado que el semillero del Cebetis, pues obviamente, pues va de manera natural, va a transitar también aquí por el Tecnológico de Jiquilpan. Gracias.